Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo, para cambiar un poquito, un vídeo de calidad de vida. Ya os anuncié en vídeos anteriores que íbamos a trabajar el problema del sueño, ¿vale? No sé si sabéis cómo funciona el sueño. El sueño dura una hora y media, los ciclos de sueño, ¿vale? Solemos tener varios a lo largo de la noche, duran una hora y media, más o menos, y pasan por diferentes fases, desde un sueño muy ligero hasta la fase R, que es en la que tenemos los sueños como tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con la edad, estos patrones de sueño suelen variar, suelen cambiar, provocando algunos problemas como dificultad para conciliar el sueño, despertarse más temprano sin poder volver a dormirse, tener despertares con mayor frecuencia durante la noche, y que además luego dificulten el poder volver a conciliar el sueño, y aparte disminuyen el número de horas que se duerme en total. Puede que hayáis tenido alguno de estos problemas, que lo tengáis, que lo vayáis a tener, o que no hayáis tenido ninguno, tengáis una higiene del sueño maravillosa. Entonces os podéis considerar muy afortunados, ¿vale? El vídeo que vamos a tratar hoy aquí, se trata de que os voy a dar una serie de consejos para poder tener una buena higiene del sueño, es decir, unos buenos hábitos para dormir, y que estos problemas para conciliar el sueño, de despertarse antes, de despertarse durante la noche, se puedan reducir al máximo posible, ¿vale? Entonces os voy a ir dando una serie de consejos. El primero de ellos es tener un horario de sueño, es decir, más o menos, salvo días excepcionales, ¿vale? Intentar acostarse y levantarse aproximadamente siempre a la misma hora, ¿vale? No os digo que tenga que ser milimetrado de, uy, son las 11, me voy a dormir, no me puedo quedar hasta las 11 y 5, ¿vale? Más o menos, de lo que se trata es de acostumbrar al cuerpo a una hora de acostarse y de levantarse para que él mismo regule esas horas de sueño, ¿vale? Segundo consejo, pasar tiempo al aire libre, especialmente por las mañanas, ¿vale? Para exponerse a la luz de las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque la luz regula ciertas hormonas de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros somos capaces de exponernos a la luz, nuestro cuerpo, de forma hormonal, va a identificar cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, cuando hay luz, nuestro cuerpo se va a despertar. Mientras que cuando hay oscuridad, nuestro cuerpo se va a dormir, ¿vale? Tercer consejo, realizar ejercicio físico de forma regular, ¿vale? Ya os lo he dicho en otros vídeos de calidad de vida, el ejercicio físico es muy importante porque regula muchas cosas a nivel hormonal en nuestro cuerpo, ¿vale? Y una de ellas es el descanso. Aparte de que agotamos nuestro cuerpo y por lo tanto va a necesitar más descanso y va a ser más fácil que conciliemos el sueño sin tener problemas, también nos ayuda a regular hormonalmente el cuerpo y que funcione mejor, ¿vale? Cuarto consejo, intentar evitar las siestas, ¿vale? Durante el día. Y si no las podemos evitar, intentar reducirlas a que sea una sola siesta de máximo 20 minutos después de comer y que no sea muy tarde, ¿vale? Quinto consejo, limitar el uso de sustancias estimulantes. Café, té, bebidas gaseosas, especialmente a partir de las 6-7 de la tarde, ¿vale? Por la tarde o de la noche tenemos que intentar evitar todo este tipo de bebidas porque si no nuestro cuerpo va a estar excitado, estimulado y no va a poder descansar bien. Seis, relacionado con el anterior, ¿vale? Evitar cafeína, tabaco y alcohol también. Si puede ser a lo largo de todo el día, mejor. Si no, a partir de las 6-7 intentar evitarlo, ¿vale? Siete, limitar la ingesta de líquidos a partir de las últimas horas de la tarde. Hay que hidratarse, especialmente ahora en verano, ¿vale? Pero a partir de las últimas horas de la tarde intentar beber lo menos posible. ¿Por qué? Porque si no nuestra vejiga se va a llenar y va a necesitar descargar durante la noche, lo que va a provocar que nos despertemos y que luego sea más difícil volver a conciliar el sueño, ¿vale? Ocho. Este es muy importante, ¿vale? Mantener el dormitorio en condiciones de oscuridad, silencio y temperatura apropiada, ¿vale? Cuanto más oscuridad mejor, cuanto más silencio mejor y la temperatura entre 18-21 grados es la ideal, ¿vale? Sé que ahora en verano esto es complicado de conseguir, especialmente la temperatura, pero bueno, vamos a intentar que las condiciones del dormitorio sean las mejores posibles, ¿vale? Así como que la cama y la ropa que usemos para dormir sea lo más cómoda posible, ¿vale? Evitar la exposición a la luz, móviles, ordenadores, tablets, al menos una hora antes de acostarse, ¿vale? Porque lo que hace es excitar nuestro cerebro y si nuestro cerebro está excitado no va a entrar en fase de sueño, ¿vale? Diez, y este también es muy importante, ¿vale? Crear un ritual antes de dormir, evitando situaciones estimulantes, pensar, intentar resolver problemas justo antes de acostarse. No, todo esto excita nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro lo que tiene que estar es relajado. Otra cosa muy importante, ¿vale? En la cama, o sea, la cama donde durmamos solo se utiliza para dormir. Para dormir o para mantener relaciones sexuales, ¿vale? Pero no se lee en la cama, no se come en la cama, no se ve la tele en la cama, ¿vale? Porque si no, nuestro cuerpo asocia la cama a todas esas actividades y lo que nosotros queremos es que el cuerpo asocie la cama con el dormir, ¿vale? Solo irse a la cama si se tiene sueño, ¿vale? Por esto que os digo, si vosotros vais a la cama sin tener sueño, vuestro cuerpo va a asociar la cama a estar despiertos y no es lo que queremos. Doce, si te vas a la cama y no puedes dormir, vete de la cama, o sea, levántate y realiza una actividad monótona. Por ejemplo, leer, algo que no sea muy excitante para ti, ¿vale? O que siempre sea hacer lo mismo, que no implique mucha novedad. Porque así podemos volver a entrar otra vez en fase de dormir. Catorce, es importante irse a la cama relajado, ¿vale? Un baño caliente, un vaso de leche, ejercicios de relajación que ya hemos hablado, por ejemplo, en los vídeos de estrés y ansiedad, que ya os he comentado que tenéis un montón de técnicas de relajación en el canal, ¿vale? Os pueden ayudar a conciliar el sueño, a relajar vuestro cuerpo y vuestra mente justo antes de dormir y que eso haga que os vayáis a dormir relajados y podáis conciliar el sueño. Y luego no solo conciliar el sueño, sino que el sueño que tengáis sea de calidad. Y por último, y quizá el más importante de todos, ¿vale? No obsesionarse. No hay que esforzarse ni obsesionarse con conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque esto aumenta el nerviosismo y por lo tanto hace que nos sintamos más nerviosos. El estar más nerviosos nos hace sentirnos más excitados. Si estamos más excitados, nuestro cuerpo y nuestra mente no están relajados y por lo tanto no va a conciliar el sueño, ¿vale? Os doy un pequeño consejo para que hagáis esto, ¿vale? Si veis que es difícil, que no sois capaces de conciliar el sueño con todo esto que os he explicado, intentar manteneros toda la noche despiertos. A ver qué pasa. ¿Vale? Hacemos lo contrario de lo que queremos conseguir. En vez de intentar dormirnos a toda costa, lo que tenemos que intentar es estar despiertos a toda costa. A ver qué pasa, ¿vale? Bueno, espero que estos consejos sean útiles, que os ayuden. Si tenéis algún problema con el sueño que consideréis especialmente grave, o tenéis alguna duda respecto a algo que hacéis o que queréis incluir, o alguna duda en general, ¿vale? Con el sueño, podéis dejarlo en comentarios, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.